Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Tato Riveri. El día de hoy vamos a estar recorriendo uno de los tantos espacios verdes que tiene la provincia de Buenos Aires, creado por Carlo Taiz, un paisajista que vino acá a Buenos Aires y dijo denme en esas tierras, quiero hacer algo. El jardín botánico, sí, como para empezar, posee más de 1500 especies de plantas de vegetales en general. Tiene 5 invernaderos, que es uno, por ejemplo, es el que está atrás a mis espaldas, una biblioteca botánica y una biblioteca infantil. Inaugurado, sí, el 7 de septiembre de 1898. Y lo que sería su mantenimiento en este caso, de mantener todo este lugar, depende del gobierno de la ciudad. Bien, antes de empezar el recorrido, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarte un comentario, porque eso ayuda mucho y estamos muy cerca de los 300 suscriptores. Vamos, que se puede. Primero 300, después 400, después 500, 600 y así, y así. Subimos, subimos, subimos. Así que no olvides suscribir acá. Les dejo mis redes sociales, pueden escuchar el podcast también, que hablamos de conversaciones que a veces tienen mucho sentido y a veces no. Bienvenidos al Jardín Botánico. Chepan, en 1937 se le dio el nombre del fundador. Y en abril de 1996 se lo declaró Monuméntico Histórico Nacional. A ver, Carlos Teis nació el 20 de agosto de 1849. El objetivo del Jardín Botánico son objetivos recreativos, por un lado, y objetivos científicos. Y lo bueno que tiene que está todo el parque sectorizado con estos cartelitos, por ejemplo. Está la Biblioteca Botánica, los baños, tiene baños, que bien, viene ahí. Para allá queda Europa y para allá queda África, así que vamos a ir a Europa primero. Nunca pensé que en este viaje iba a llegar a Europa caminando. Me sirve. Acá ya encontramos la jardinería del otro lado, o sea, de aquel lado se ve como si fuera una casita, pero no. Es la jardinería. Y qué buen mural, muy bueno. Ahí está, este es otro de los invernaderos y este es otro. Uno de los objetivos de este lugar es nada más y nada menos que la hierba mate, como lo pueden ver acá. Esta es la planta de hierba mate, jamás la había visto. Uno de los objetivos de este lugar es, más que nada, ver el proceso genético y toda la preparación de la hierba mate, que fue una de las especialidades que se hicieron principalmente, teniendo en cuenta que en Argentina se toma un montón de mate, que ahora, pensándolo bien, tengo ganas de tomar mate. Y no me traje nada. Y no me traje nada. Lo que sí, algo que no me estoy acostumbrando y me está como enganchando las bolas, tenme los mosquitos. O sea, voy caminando y me voy aplaudiendo porque es como que, ¡mosquito! Y son varios. Igual, en todo este verde, sí, es obvio que se pueden encontrar mosquitos. Porque ahí es donde viven. Y eso de que vas caminando por un lado y está oscuro. Vas caminando por otro lado y te da el sol con todo. Acá a mis espaldas, sí, está lo que sería la escuela de jardinería. Como pueden ver, es bastante grande. Se entra del otro lado, o sea, por calle La Cera. Creo que también por acá se puede entrar. Ahora nos encontramos en la parte de atrás de lo que sería la casa, la entrada principal, sí, al jardín botánico. La casa es antigua, es de ladrillo rajizo. Tiene cuatro habitaciones y seis salas. O sea, es gigante. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. ¿Qué parte les gustó más? Ustedes deben dejar en sus comentarios qué tipo de plantas les gustó. Vamos a seguir visitando lo que son los espacios verdes en Buenos Aires. Eso sí, porque quedan un montón. O sea, Carlos Taiz hizo casi todos los parques y plazas que se ven acá en Argentina, en Buenos Aires. También en otros lugares de Argentina, no solo en Buenos Aires. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejarse un comentario. Nos vemos en el próximo video. Adiós.